Hoy celebramos el Día Internacional de la Enfermera, este año, el año 2020-2023, el lema es Nuestras Enfermeras, Nuestro Futuro. Exactamente, ¿y cómo se va a festejar esto hoy? Y vamos a hacer a las 9 de la mañana una santa misa y luego con los compañeros presentes vamos a estar compartiendo un desayuno y con sorteo de premios. Bueno, la enfermera, el enfermero, una profesión bastante noble y que ustedes se dedican hace un buen tiempo ya acá en el Hospital de Gional. Sí, tengo 22 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Mi promoción, fuimos las primeras licenciadas en enfermería del departamento de Mumbai, egresada a la Universidad Católica. Y pese a toda esta ola de estudiantes de medicina que tenemos en Pedro Juan Caballero, ¿siempre hay una parte que sigue estudiando en enfermería? Lógico, muchas universidades formadoras también tenemos en la ciudad en licenciatura en enfermería. Es una carrera noble de servir, de vocación, de servicio al semejante. El papel que cumple una enfermera es fundamental en el cuidado del paciente. Prácticamente como los médicos nos suelen decir, somos la mano derecha de ellos. ¿Quién se queda más con el paciente? Es una enfermera. Hasta el último día de su día es una enfermera, la que le recibe y la que le da muchas veces el adiós. ¿Aquiel paciente internado esté siempre supervisionado por el enfermero o la enfermera? ¿Es el cuidado que tiene que ofrecer? ¿Ustedes son juramentados? Sí, nosotros tenemos protocolo de servicio. Nosotros tenemos toda una guía de cuidados para darle al paciente. Las 14 ciencias de Virginia Henderson en la comunidad se trabaja con la teoría de Dorotea Oren. Entonces tenemos toda una teoría, una formación profesional, espiritual, en todos los sentidos para cuidar a un paciente. ¿Cuál es la cantidad de funcionarios regionales de enfermería que tenemos? Actualmente tenemos 317 enfermeras a nivel regional. ¿317? 317. ¿Dónde están distribuyos? Y eso está todo distribuido también en el distrito, en la unidad de salud familiar, Capitán Bado, Bellavista y la mayor concentración de licencia de enfermería lo tenemos aquí en el hospital regional. ¿Y es un número suficiente o nunca es suficiente? No, no es suficiente. Ustedes ven que la población creció y nuestro hospital ya es chico también para la cantidad de pacientes que acuden y que buscan nuestro servicio. Realmente necesitamos más enfermeras para brindar calidad de atención a todos los pacientes que acuden. Ustedes que todos los días están por acá con nosotros apoyando nuestro trabajo, realmente se darán cuenta, ¿verdad? Los directores desde la mañana temprano están recorriendo, viendo de paliar muchas necesidades de los distintos servicios con recursos humanos. Para que sepan, los directores regionales y hospitalarios hicieron de todo para habilitar el servicio de urgencia pediátrica. Están faltando funcionarios, lo mismo, vienen los recursos necesarios para poder contratar seis enfermeras para que se pueda habilitar y brindarle calidad de atención. Con todo eso, falta más. Con todo eso, falta más.